Señores, una persona que sí llegó porque la invitamos y decidimos hacer el programa de hoy dedicado a ella porque es una persona a la cual admiro muchísimo, la quiero no solamente como amiga, como ex jefa, sino también como mentora. María Celeste Anaraco. Hola, qué rico. Primera vez acá en el show. Primera vez y con todo. Mira esta producción. Soy ella, por favor. Un pesito, boli. Oye, feliz porque a todos los quiero y a todos los conozco de diferentes áreas de mi vida. Gracias por la silla. Mari, las luces acá no se comparan a la de rojo vivo. No, ya he visto cuántos, ya veo unos cuantos defectos. Estamos buscando. Hacen falta luces aquí abajo para que se nos eliminen las arrugas del cuello. Eso, eso es lo que queremos pedirle para ciertas personas. ¿Cuáles arrugas? Aquí nadie tiene arruga, María Celeste. Vamos a ver, yo les pongo el análisis. Te he enseñado a que exija. ¿Estás exigiendo? Estoy exigiendo, Mari. Lo que pasa es que no me escuchan. Bueno, señora, mira. Ahí, 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 exigiendo. Para que se lo cumplan. Tengo la dicha de conocerte ya hace muchísimos años y siempre has sido una persona muy importante en mi vida, no solamente a nivel profesional, sino también lo he dicho en todas las entrevistas que había que preguntar. Yo lo sé. A nivel personal también. Y por eso significa muchísimo el hecho de que estés con nosotros acá para algo muy especial que nunca habíamos hecho antes en estos cuatro años de Suelta la Sopa. Ahí está. Ahí está. Prender el árbol de Navidad. Así es, señores. Vamos a comenzar como tiene que ser. Mira, tenemos a nuestra madrina del programa, que es Lucero, y tú eres nuestra madrina oficial navideña. Ah, ok. O sea, que ahora te toca hacer eso todos los años. Ok. Lo hago todos los años. Yo vengo aquí como si fuera el Rockefeller Center. Eso. Bueno, Mari. Vamos a exigir también, además de las luces, que el árbol sea un poco más grande el próximo año. Cada vez más grande. Vamos a ir creciendo. A medida que van creciendo los años, va creciendo... No todo es tan grande como se ve en la televisión. Oye, ya me está diciendo totalmente. Yo que te veo todos los días, porque quiero que sepan, y esto no es cuento, como ahora, suelta la sopa, es justo antes de Arrojo Vivo, yo me maquillo todos los días viéndolos a ustedes. Gracias. Y escucho sus comentarios, y los aplaudo, y me estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que dicen. Y siempre que veo a Jorgito, me alegro, porque obviamente fue mi consentido, empezó conmigo en Arrojo Vivo. Y ahora que te veo, tú sabes que acabo de estar ya hace 15 minutos, un reporte diciendo que entre los 10 trabajos más difíciles del mundo, más complicados y estresantes, está el de presentador de televisión. Ay, ay, ay. Así que no sé en lo que te metí. ¿Estás contento? Estoy demasiado feliz. Y estoy listo, y tomé este riesgo precisamente porque estaba confiado en lo que tú me habías enseñado durante esos 10 años y medio en Arrojo Vivo. Mira que te mataste. Tú eres mentora para muchos, porque mi primera experiencia en televisión realmente fue en Arrojo Vivo también hace muchos años. Yo lo sé. Mira, ¿ya hiciste tu arbolito de Navidad? Yo lo hago la semana antes de Thanksgiving, porque me gusta, como da tanto trabajo hacer esos árboles, yo lo hago para que dure mucho tiempo. ¿Es real o es artificial? Es artificial. ¿Gluten free? Yo siempre quise ser como tú, María Celeste, yo estaba ya cuando estaba chiquita. Bueno, ¡Mensera! 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 ¿Qué le pasa a ella? Usted dice que nadie tiene arrugas. Ay, Dios mío. Te quiero, ¿sabes qué eres? Yo lo sé. La maestra de todo. Yo lo sé. Por ese carisma. Nos encontramos una vez cuando te disfrazabas de la mujer maravilla. ¿Te acuerdas? En Halloween. Qué rico verte. Con los niños chiquitos. Julián acaba de cumplir 20 años. Y tu hija juega bolivole igual que la mía. Es el mejor deporte para mí. Hay muchas cosas en común. Sí, pero las cosas en común se acabaron ahí. ¡Mira! Boris. Pero yo sí quería preguntarte porque ha sido un año muy difícil. Sí. El terremoto, los huracanes. Estuviste en uno de los refugios del huracán. Sí. Quería saber exactamente qué experiencia te quedó. Una experiencia maravillosa para mí porque uno no tiene que tener ninguna vergüenza meterse en un refugio. Uno tiene que buscar siempre la seguridad de tu familia. Y yo estaba bien angustiada días antes del terremoto. Perdón, del huracán. Del huracán. Y cuando llegué y tomé la decisión, me metí en el refugio. Fue la primera noche que dormí tranquila. Porque ya sabía que estábamos todos protegidos y que después que pasaba el huracán, pues ya por lo menos estábamos vivos y estábamos con nuestras pertenencias más importantes alrededor nuestro. Mira, una cosa que siempre lo veo y lo percibo y ahora que soy padre me doy cuenta lo importante que es, es que tú siempre, a pesar de tener una agenda ajetreada, María Celeste no para. Literalmente no para y te lo puedo asegurar. Es que siempre y cada vez que la llamaba, o Julián, que ahora tiene 20 años, como acaba de decir, o Lara, que tiene 16, o Adrián, ella paraba lo que estaba haciendo para atender el teléfono y lidiar con las situaciones que se presentaba como madre al fin. Así que eso es admirable. Es que nos pasa a todos, mira, nos pasa a todos que las personas importantes en nuestra vida, porque hasta los que no tienen hijos es la misma cosa. Tú tienes que darle su lugar, tienes que darle su lugar para que se sientan queridos importantes. No hay nada que mate una relación amorosa o afectiva como el que no le dé la importancia que merece. Bravo. Como mi mano, ponte. El continente asiático han tenido un especial protagonismo. María Pumlater aspira a ser la tercera de mis universos de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.